La persona que ves en pantalla se llama Jeffrey Life. Nació en julio y ahora tiene 85 años. Hasta los 60 años, el Dr. Jeffrey Life vivió una vida ordinaria, como un terapeuta familiar en Nueva York. Dedicó toda su vida al trabajo y de repente se dio cuenta de que había descuidado al paciente más importante, él mismo. Para entonces, el médico ya estaba sufriendo de diabetes y tenía problemas cardíacos. Desarrolló un gran estómago, falta de aliento y fatiga crónica. Resultaba difícil subir incluso un tramo a escaleras y lo más triste es que le pasó a lo que los hombres más temen. Jeffrey tenía impotencia. La crisis de la edad emergente lo hizo pensar sobre su vida futura. Entonces, a los 60 años, tomó una decisión histórica para comenzar la lucha contra la vejez. El Dr. Jeffrey reinició su vida con el lema Nunca es demasiado tarde para ser saludable y nunca es demasiado temprano. Analizó su dieta y eliminó por completo el azúcar, productos de harina, arroz blanco, papas y alimentos con grasas de harinas. También dejó de beber cerveza, luego fue al gimnasio y comenzó a entrenar. El médico eligió a un ex marín como su entrenador, que no le permitiría dudar ni sentir lástima por sí mismo. Después de cinco meses, Jeffrey logró perder 25 kilogramos de exceso de peso. Esta victoria lo motivó a entrenar aún más duro en el gimnasio y hacerlo de manera consistente. Pronto hizo progresos tangibles. Las enfermedades comenzaron a retroceder, la barriga cervecera desapareció y el cuerpo comenzó a adquirir características atléticas. Un día se enteró de una competencia para atletas mayores y envió sus fotos a la competencia en formato de antes y después. Inesperadamente, Jeffrey se convirtió en el ganador de este concurso, lo cual fue otro incentivo para entrenar aún más duro. Pronto, Jeff se transformó de un hombre mayor con sobrepeso en una persona sana y energética. Demostró con su ejemplo personal que después de los 60 años, no solo puedes verte atractivo, sino también deshacerte de las enfermedades. Sí, puede ser difícil el comienzo, sí, habrán fracasos y descomposturas, pero hay que tener paciencia, no rendirse y avanzar hacia los objetivos. Una de las dificultades en la vida de Jeffrey después de los 60 años fue la pérdida de masa muscular y la acumulación de grasa en el abdomen y los muslos. A pesar de que comía bien y trabajaba duro en el gimnasio, algo no estaba resultando. Para él fue un periodo de desesperación y el hombre decidió ser examinado para encontrar el motivo. El culpable fue la andropausia, una disminución relacionada con la edad en los niveles de testosterona en el cuerpo, lo que ralentiza el crecimiento de la masa muscular y ralentiza también el metabolismo. Jeffrey asistió a una conferencia donde conoció a gerontólogos. Después de la consulta, el hombre recibió un nuevo programa de nutrición con una mayor proporción de proteínas y reducción de grasas y carbohidratos. Al recibir este plan, Jeffrey descubrió que el consumo de alimentos integrales ricos en fibra, como las frutas y las verduras, ayudaban a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre y mejorar la digestión. Además, estos alimentos también reducen la inflamación en el cuerpo, lo que a su vez disminuía el riesgo de enfermedades cardíacas. El Dr. Jeffrey también aprendió sobre el poder del ejercicio regular en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas. Comenzó a caminar todos los días, lo que mejoró su circulación sanguínea y además fortaleció su corazón. Descubrió que el ejercicio también liberaba endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que mejoraban su estado de ánimo y reducían la ansiedad. Sin embargo, a pesar de aprender de todos estos beneficios, se dio cuenta que adoptar una dieta completamente nueva, a pesar de ser más saludable, fue un desafío significativo para él. Dejar atrás los alimentos procesados y azucarados, a los que estaba acostumbrado, resultó ser difícil al principio, si es que tuvo que aprender a disfrutar de nuevos sabores y cambiar sus hábitos alimenticios. Al principio, el Dr. Jeffrey tenía dificultades para encontrar la motivación y la energía para mantenerse activo, especialmente después de un largo día de trabajo. Con el tiempo, sin embargo, descubrió que el ejercicio se volvía más fácil y agradable a medida que su cuerpo se adaptaba y su nivel de energía mejoraba. Ya una vez en este punto, mantener la motivación y la disciplina fue algo difícil para el Dr. Jeffrey. Tuvo sus momentos de debilidad y tentación. Pero fue en ese entonces cuando decidió unirse a un grupo de apoyo para personas que estaban trabajando en mejorar su salud y estilo de vida. Allí conoció a Carmen, una mujer mayor que también estaba luchando contra la diabetes y enfermedades cardíacas. Juntos compartieron sus experiencias, desafíos y éxitos en su búsqueda de una vida más saludable. Este sentido de comunidad y apoyo compartido se convirtió en un factor clave en el éxito del Dr. Jeffrey en revertir sus problemas de salud. A medida que compartía su conocimiento y aprendía de los demás, se sentía más motivado y comprometido con sus objetivos de salud. También le recetaron terapia de reemplazo hormonal. Además, eligió vitaminas y otros suplementos dietéticos necesarios para su edad para estimular la producción de testosterona de manera natural. Después de un par de meses, el hombre sintió cambios significativos en su cuerpo. Se deshizo de la acumulación de grasa y ganó masa muscular de alta calidad. Si quieres que te enviemos de manera gratuita un ejemplo de cómo se ve una dieta de este estilo, déjanos un comentario y te lo vamos a enviar sin ningún problema. Hizo algún ejercicio físico todos los días. Se aseguró de que todo lo que entrara en su estómago no le hiciera daño, sino que lo beneficie. Y también se aseguró de que no existiera ninguna deficiencia hormonal en su cuerpo. Desde entonces, Jeffrey se ha mantenido en buena forma durante muchos años. Dedica tiempo al entrenamiento de fuerza al menos cinco veces a la semana, haciendo cardio, estiramientos y natación. Pero el fitness está lejos de ser la única actividad en su vida. Tiene una familia y otros pasatiempos. Jeffrey entrena para obtener un cinturón negro en Taekwondo y también practica boxeo tailandés. Su interés en su propia nutrición lo hizo convertirse en un profesional en el campo de la dietética. La vida de algunas personas termina a los 70 años y algunos apenas comienzan. Jeffrey estaba tan satisfecho con los resultados de su metodología que decidió incorporar las lecciones aprendidas en su propia práctica médica. Desde entonces, ha ayudado a muchas personas a luchar contra la edad e incluso escribió un libro muy útil sobre este tema. Las personas mayores consumen cantidades insuficientes de proteína, lo que contribuye a la pérdida de masa muscular. Aconseja a las personas mayores de 60 años que tomen proteínas, colágeno y otros importantes suplementos como vitamina D3, minerales, coenzima Q10, probióticos y licopeno. Ahora te voy a contar cuáles son las reglas de oro del Dr. Jeffrey para la pérdida de peso. La regla número uno es comer de acuerdo a la cantidad que necesita tu cuerpo. No importa si estás comiendo saludable, no importa si estás comiendo nutritivo, si no consumes la cantidad adecuada en porciones, vas a ponerle más calorías a tu cuerpo de la que pueda utilizar y vas a almacenar ese exceso como grasa. Regla número dos Mantén un equilibrio de nutrientes. Tu comida debe ser variada para que de esa manera no te falten vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas. Regla número tres Aprende a planificar tu día. En esta parte es donde muchas personas se quedan ya que cuando llegan a casa de trabajar o de cualquier actividad simplemente agarran lo primero que encuentran en el refrigerador en lugar de planificar sus comidas con anticipación. Voy a comer esto en el desayuno. Voy a hacer ayuno intermitente. Voy a comer esto en la cena. De esa manera tienes gran parte de la batalla ganada. El Dr. Jeffrey visita el gimnasio cinco veces a la semana. Su plan de entrenamiento es adecuado para la mayoría de los hombres y mujeres mayores. Incluye entrenamiento de diferentes grupos musculares y cardio. Hoy en día, el Dr. Jeffrey tiene 85 años, pero se siente genial. Una vez que dejó la práctica médica, se dedicó por completo a la lucha contra la vejez y lleva un estilo de vida saludable. El médico mostró con su ejemplo personal que si realmente lo deseas, puedes estar sano y activo, en excelente forma física y vivir una vida plena. El estilo de vida adecuado simplemente te ayudará a olvidarte de esa vejez dolorosa, dice el Dr. Jeffrey. Nunca es demasiado tarde para ser saludable y nunca es demasiado temprano. Quiero que veas este video de Genoveva que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente y quiero que escuches cómo se siente para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo video.